Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con dobles y es que hoy venimos con la verdad Gente, en primer lugar voy a dar saludos a la última gente que comentó en los comentarios de los vídeos A ver, saludos para FinancialE350, para Jean-Pierre, para HolaQuéPasa, para JonathanGonzález Para también para LeonardoYoutube, para Javier Martínez LaFuente y también para Johnny Martínez Toda esta gente queda saludada, gracias por comentar en los vídeos Y bueno, hoy vamos a hablar de la build de Hernán, Hernán es una persona nueva que entró en el Discord y dijo Oye, te pongo una build, ojalá Mike lo vea, bueno pues Mike lo vio pero hasta hoy no ha podido grabarlo Así que vamos a enseñaros la build de Hernán, esta build se centra según nos dice él, de hecho os lo voy a enseñar Bueno, aquí la estaréis viendo, vale, la build de Hernán en la cual lleva todas esas cosas Es que yo ahora como no tengo dos pantallas no puedo leerlo gente Y bueno, básicamente nos propone que es una build para escalada heroica Así que gracias a Hernán por tu aportación y vamos a verla Y por cierto, he puesto el marquito, que ya que lo tenía hace mucho tiempo que lo utilizábamos Pues ahora viene bastante bien Bueno, pues con lo que nos ha dicho Hernán, básicamente el arma no nos dice cuál Cada uno que use la que quiera nos dice que sea del Mycarion o que sea del Agarus Yo he puesto la del Mycarion, la primera que he cogido, no te voy a engañar Y de momento le vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo para el final Vamos a ponerle piernas del Cronoboro, brazos del Frostful, la pechera del Trash y la cabeza del Frostful Vale, con eso me ha dado bien para tener todas las células, vale En la cabeza le vamos a poner célula de Tenaz, en la pechera le vamos a poner Astuta En las manos le vamos a poner Egida y en las piernas le vamos a poner Galvanizada Todo ello, como bien ha dicho Hernán, con el farol del Scalm Con el bastión de Omnicelula para hacer ese escudo de más extra que nos va a venir muy bien Y luego se nos quedaría Tealca, si tenemos dos huecos, vale Bueno, en el arma, os digo, en el arma le he puesto Tenaz para que nos haga ese más 6 Y bueno, me imagino que habrá muchas combinaciones o alguna que otra distinta Pero bueno, yo, esta es la que se me ha ocurrido poner Y bueno, le he metido pulso en la unión, de acuerdo Luego ya aquí podéis poner lo que os guste Y nos quedan dos células limpias, vale Por hacer una serie, la del farol En el cual, bueno, pues ya depende un poquito de lo que busquéis Si busquéis más velocidad de ataque, si busquéis más cascada por los orbes Y sus diferentes funciones Si busquéis algo más como, por ejemplo, te lo diré fundida Para hacer que el fuego no os afecte Depende de qué escalada heroica os toque Y sobre todo, bueno, pues para hacer un poquito más de velocidad de ataque Y demás, ahí ya a gusto consumidor Sí, velocidad de ataque y movimiento, lo he dicho bien, lo he dicho bien Aumentar las dos cosillas, velocidad de ataque y movimiento Vamos a dejarla, me gusta mucho fundido Y aquí ya tendríamos la otra opción Para lo que les guste tener un poquito de glacial Se podría tener glacial, aunque no debería ser necesario Ya que tanto la combinación, como hemos dicho muchas veces en el canal De bastión con el farol del scan Da muchísimo, si lo sabes utilizar bien, da muchísimo escudo Con lo cual no vendría nada más Vamos a críticos por el tema de los escudos y demás Y lo importante es tener mucha vida para que Tenaz Haga pues el mayor efecto posible Entonces, dado esto, pues si le metemos por aquí fundido Tenemos dos opciones Le podemos meter fundido o le podemos meter Incluso algo más agresivo O por ejemplo Por proponer cosas Por un lado es frenética, te quita un poquito más de vida Pero igual lo haces, vamos a ponerlo por aquí Para que lo veáis Vale, en este caso sería más 3 Dice que tras causar daño Gana un 2% de daño durante 3 segundos Y puede acumularse hasta 10 veces Por un lado tendríamos esto Si no queremos tener esa reducción de vida Podemos ponerle, por ejemplo, ira del cazador Que lo que nos va a hacer, ya sabéis Que es que contra los Begemuth Cuando están enfurecidos Un 15% más de daño Con lo cual todo lo que sea sumar daño Está bastante bien Y a partir de ahí, bueno Pues si queréis ponerle afilado Por hacerle un poquito más daño a partes O cualquier otra cosilla O simplemente le podéis añadir la unión De, por ejemplo Si cambiáis lo que viene a ser el farol En vez de fundido Os gusta cascada Pues con esto le podéis poner, por ejemplo Un cascada A ver, vamos a ponerlo por aquí Fundida, fundida Bueno, en este caso Como yo he puesto fundida Le pondríamos un fundida más 6 Para que haga todo su máximo daño O como ya os digo Podéis cambiarlo, por ejemplo Por cascada, ¿no? Venís aquí Lo cambiáis por cascada Y así tenéis esos orbes grandes Y que os va a venir bastante bien Porque cascada Como ya sabéis Si lo hago por aquí Va a ser mucho más rápido Cascada, como ya sabéis Con tanto orbe Podéis elegir Si coger estamina Si coger daño Si coger vida ¿No? Un poquito de todo Incluso si os sale La de que os hace invulnerables Durante un tiempo Pues ahí estamos, ¿no? Todo orbe cuenta Así que dicho esto Yo voy a dejar aquí La celula O sea, la celula La build de Hernán Que nos ha pasado Por el Discord Y si, bueno Pues si queréis Que enseñe más build Que estéis haciendo vosotros Pues nada Perfecto Que, ojo Que me paséis vosotros la build No significa que vosotros Seáis el creador Porque esto lo digo Porque luego siempre Hay alguno que salta Por la misma cantinela No significa que la hayáis creado Vosotros Y que sea genuina vuestra Ya sabéis que Las células solas que son Y mucha gente las repite Y muchas combinaciones Son básicamente iguales Así que no dobles En ese aspecto No tiene una gran cantidad De células Con lo cual Pues mucho se repite ¿Vale? Dejo esto Porque siempre luego Está el típico Tolosa Que ya sabéis Que viene a dar la nota Así que dicho esto Gracias Hernán Por tu aporte Y que paséis un buen día Y si os ha gustado Ya sabéis Suscribiros Y darle like Para ver más contenido Adiós Chao Chao